Hola chicos, ¿cómo van esto el día de hoy? No he subido videos porque no he podido porque no podía subirlos Bueno, vamos a Play Store Vamos a buscar X record Instala en esta Bueno, como ya la tengo instalada pues ya no me lavar Y ¿Qué tal? Anuncio Y se van a dar también en ajustes Luego ajustes Y le dan esta miraba justo que les aparezca personalizar bola de solo pues cuando es que ahorita estáis grabando Pero le aplazan y que voy a pausar el video Bueno, acá ya me metí a la personalizar bola de frente Aquí, miren Después le van aquí a le van a aplicar aquí Aquí Escogen Escogen su foto Y dejen pausa el video Ponen en cambiar Y pues ya escogen la foto que les guste Y Ya me alcanzo a escoger Y guardar Y guardar Bye